¿Qué es una gran empresa? Una gran empresa es una empresa joven y dinámica, que apuesta por la investigación y el desarrollo, y cuyo principal objetivo se basa en lograr la excelencia en todos sus procesos. Que ofrece soluciones basadas en los últimos avances tecnológicos del mercado y en la automatización de los procesos como factor clave para ofrecer un servicio integral y productos de la mayor calidad. Una gran empresa cuenta con personal altamente cualificado, en constante formación y con gran capacidad de trabajo en equipo. Personas comprometidas con el espíritu de la compañía, capaces de afrontar nuevos retos, aportando confianza y seguridad a sus clientes con ilusión y con la mirada siempre puesta en el futuro. Mecanos Nosotros somos una gran empresa. Nosotros somos una gran empresa.